¿Te imaginas ir de Lima a Trujillo en media hora y sin subirte a un avión? Pues hoy hablaremos de Hyperloop, el revolucionario sistema de transporte que promete cambiar para siempre la forma en la que viajamos de una ciudad a otra. Series como Futurama nos mostraron una idea parecida, en términos simples. El Hyperloop consiste en una serie de cápsulas presurizadas de aluminio que viajan a una velocidad máxima de 1.200 kilómetros por hora, dentro de tubos de acero que irán en ambos sentidos. Asimismo, cada una de estas cápsulas que flotarían sobre un colchón de aire para reducir el rozamiento, solo podría llevar un número limitado de personas en un espacio bastante reducido, aunque también se tiene proyectado fabricar cápsulas y tubos más grandes que puedan transportar vehículos y carga. Además, también se ha contemplado la posibilidad de contar con cápsulas de distintas velocidades y, al igual que en los aviones, de clases con mayor o menos comodidad. ¿Y qué sensación experimentarán los usuarios al viajar en el Hyperloop? Pues una muy parecida a la de estar yendo en un automóvil. Fue el prestigioso empresario y emprendedor tecnológico Elon Musk, fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla Motors, quien desde el 2013 impulsa el desarrollo de este sistema que sería más fácil y mucho menos costoso de implementar que una autopista o que los actuales trenes de alta velocidad, y entre tres y cuatro veces más rápido que estos, por lo que podría ir de Barcelona a París en menos de una hora, en vez de las nueve horas promedio que demoraría en auto. Es más, en una hipotética versión más rápida, este sistema podría ir de Nueva York a Los Ángeles en 45 minutos, y de Estados Unidos a China en solo dos horas. Y si lo que has escuchado hasta ahora te suena bien, pues te contamos que un sistema como el Hyperloop tendría muchas ventajas más. Como no necesita de una estructura demasiado compleja ni de grandes espacios, y como para su funcionamiento se utilizarían energías renovables y baratas como la solar, los costos de sus viajes serían bastante económicos en comparación con otros medios de transporte. Así, por ejemplo, se calcula que un pasaje de San Francisco a Los Ángeles costaría unos 20 dólares. El Hyperloop sería también un sistema muy seguro y casi inmune a las inclemencias del tiempo y a los accidentes, con una separación de 40 kilómetros entre las cápsulas, para frenadas en caso de problemas. Además, como a la gran velocidad que alcanzaría este sistema, sería imposible disfrutar del paisaje. En vez de ventanas, estas cápsulas tendrían pantallas inteligentes que mostrarían paisajes simulados e información importante, y también incluirían algún tipo de tecnología de realidad aumentada. Por si fuera poco, el optimista equipo que viene trabajando en el Hyperloop no solo espera poder hacer antes de fin de año algunos ensayos en el tramo de prueba de 8 kilómetros que se viene preparando, y tener un prototipo funcional en pocos años, sino que ha prometido que realizará los primeros viajes con pasajeros en el 2020. Y si bien en el proyecto inicial se hablaba de unir las ciudades de Los Ángeles y San Francisco en solo media hora, todavía no se sabe a ciencia cierta si este servicio se inaugurará en los Estados Unidos o en algún lugar de Europa o Asia. Este es el Hyperloop, un proyecto que cuando recién se anunció, parecía una idea sacada de una película de ciencia ficción, pero que está cada vez más cerca de ser toda una realidad y de transformar para siempre nuestra forma de viajar.